El día de hoy o ayer, salió creo que hoy, una carta, el compañero presidente ha estado reclamando que no hubo colaboración en la detención de Joaquín Guzmán, no sé cómo, el apellido materno del hijo del Chapo y del Mayo Zambada. Primero corrió la versión de que ambos se habían entregado como testigos protegidos, corrió la versión también de que el Mayo estaba muy enfermo, yo comenté que eso no tendría sentido, era uno de los hombres más buscados en Estados Unidos, de modo que se expusiera a que lo detuvieran. Luego empezó a correr cada vez más fuerte la versión de que había sido secuestrado y entregado por Joaquín Guzmán, hijo, y se rompió el silencio en una carta que se supone, y digo se supone porque tienes que creer lo que el abogado te diga, fue realizada por el Mayo Zambada, que da a conocer que fue secuestrado, que fue emboscado, que cayó en una trampa y que en el lugar al que fue convocado para una reunión con Cuen, diputado federal electo por el PRIAN, que había sido aliado de Rocha Moya y de nuestro movimiento en Sinaloa en la elección de gobernador, que fue su secretario de Salud, era el cacique de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y que había un enfrentamiento muy fuerte entre estos dos equipos de Sinaloa, al liderazgo del compañero y amigo Rubén Rocha Moya y Cuen, que había sido convocado a una reunión con Cuen y con el gobernador, y que ahí fue donde vio a Cuen y fue secuestrado y llevado a Estados Unidos. Esto generó un impacto enorme, hoy, además, curiosamente, en el marco de la visita de nuestro compañero presidente López Obrador y de nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo, se dio a conocer este comunicado, fueron a los periodistas a preguntarle primero al compañero presidente y dijo a esperar a que el gobernador, al que le tengo confianza, de su versión de los hechos, Claudia fue más lejos y dijo que respaldaba a nuestro compañero y amigo gobernador, y cuando salió Rocha Moya, no sé si de su domicilio, seguramente, es fin de semana, le dijo a la prensa ahorita, voy a declarar, iba al mítin con el compañero presidente, y ahí dijo muy claramente que él no había estado, de hecho estuvo en Estados Unidos con su familia ese día, dijo, pues que si le habían dicho al mayo eso, lo habían engañado, había caído en una trampa, él no tenía ninguna reunión, se resolvía todo de manera institucional y que él no tenía nada que ver con el crimen organizado, comentó, él es de Badiraguato, y que por ser de Badiraguato siempre lo han estado incriminando, yo conozco su casa, es una casa, como se dice, clase mediera, una casa bonita, bien, nada que no sea posible comprar de manera legítima. Desde los ochentas vi una entrevista que esta Vanessa Romero tiene un debate con Denise Dresser y con el espacio de Carmen Aristegui, y vi además otra entrevista, creo que también de Carmen Aristegui, con esta mujer de los señores del narco, está Anabel Hernández, y una periodista que lamentablemente no me sé su nombre, que la pone a girar, porque Anabel es muy irresponsable, como está de envilecida, plantea que en grandes operaciones no hay colaboración del narco, que está rompiendo el paradigma, miente, en este libro, y ella supuestamente es especialista en narco, Roberto Sabián no lo es, te demuestra en esta historia novelada, pero los hechos son reales, que justo el que fue llamado maxiproceso, que detienen al capo de capos y a doscientos miembros de la cosa nostra del crimen organizado, es porque un narco decide colaborar, y todavía no existían los testigos protegidos, ni las ventajas de ser testigo protegido, y detienen al capo de capos, con colaboración, lo que dice Anabel Hernández, que es un nuevo paradigma, desde los ochentas, la colaboración de narcos para enfrentar a narcos, y a políticos, la democracia cristiana, que es el pan, aquí, o sea, aquí no puede llamarse democracia cristiana, porque hubo la separación de la iglesia y el Estado desde mediados del siglo XIX, y no se puede utilizar términos religiosos, pero en muchos países del mundo, Italia dentro de ellos, Chile, por ejemplo, muchos países, Venezuela, muchos países, existe la democracia cristiana, que son como aquí de hipócritas, y que están vinculados al crimen organizado, no estás oyendo inútil de Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón, o sea, aquí quiero llegar con esto, que efectivamente los testimonios de narcos sirven para ir desmantelando a los grupos criminales, y sirven para utilización política, para golpear a determinada gente, y sirven para muchas cosas, pero que también hay narcos que mienten con absoluto descaro. Es evidente que el gobierno de Estados Unidos quiere presionar a nuestro gobierno, es evidente que no le ha gustado el manejo de defensa de los intereses nacionales, han seguido ganando, ganan una barbaridad. Compañero presidente ofreció a las empresas extranjeras, no hay ninguna norteamericana, pero hoy los dueños de las empresas son los, este, el capital especulativo. Entonces, no, no son personas, son todas estas entelequias económicas que hacen saqueadero por todos lados. Entonces, los fondos de inversión, que son los que están detrás de las empresas extranjeras de electricidad, pues, no están muy conformes con el rescate de nuestra soberanía energética. y ha habido presión, vieron el Parlamento Europeo preocupado por los periodistas y la libertad de expresión y apenas echó atrás la Corte, la ley sobre la reforma eléctrica, les dejó de preocupar los derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos ha presionado mucho y entonces están utilizando este asunto para tratar de golpear al movimiento. Pues, ellos pueden decir lo que quieren. El compañero presidente se ha estado insistiendo en que no hubo colaboración en este tema, ni información, ni nada. El embajador de Estados Unidos salió ayer a las dos horas de varios cuestionamientos que hizo el compañero presidente a dar una respuesta y hizo una carta con imprecisiones porque dice que lo vio que entró a un cuarto y ahí lo amordazaron y se lo subieron a una camioneta y de ahí al avión y vámonos. Entonces, no pudo haber, él puede deducir que ahí mataron al rector, al ex rector, Cuen, pero no tiene ninguna este hay que ver inclusive si coinciden las fechas del asesinato del ex rector con el día que, porque fue el mismo día que llegó el avión a El Paso y que se entregó Joaquín Guzmán, hijo, y que entregó al mayo. O él, a sabiendas de que no fue así, emite dos comentarios que sabe que van a sacudir el ambiente político, decir que ahí mataron a Cuen y decir que el gobernador Rocha Moya iba a estar ahí. Como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que lo que el mayo dice fuera cierto, eso no quiere decir ni que Rocha Moya estuviera invitado y mucho menos que fuera a ir, porque además el propio Rocha Moya comenta que estuvo fuera del Estado. Claro, pueden lanzarse muchas suspicacias al respecto. Lo que es un hecho es que no hay ninguna evidencia, ninguna es ninguna y el dinero o no se puede ocultar de que nuestro compañero y amigo el gobernador Rocha Moya tenga que ver nada con el narco, nada. Ahora, si es cierto que Cuen estaba ahí, pues lo mataron para que no pudiera dar ningún testimonio de lo que verdaderamente pasó, porque la versión que se conoce es la de, que coincide por cierto ahora, la de Joaquín Guzmán hijo, es una intriga contra Rocha Moya, es una intriga, él nació en Badiraguato y qué, pues no toda la gente de Badiraguato es narca, narcotraficante, como él lo dice es gente de trabajo, ni toda la gente de Sinaloa lo es, gente de trabajo, aunque haya gente dedicada a esa actividad, como decir que todos los mexicanos somos narcotraficantes, en Estados Unidos es lo que dice el cretinazo de Donald Trump en las campañas, entonces, pues eso no es así, o que todos los colombianos son narcotraficantes, por favor, o que todos los sicilianos son la mafia, por favor. Entonces, ahora sí que dos cosas, desde los ochentas se usa la figura del narcotraficante arrepentido que colabora para desmantelar las redes del narco y también desde entonces ha servido para las dos cosas, nos vemos en el caso, ¿Alguien? 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 Gracias por ver el video.